Muy buenos días, damas caballeros, ¿cómo están? Aquí les traigo un video como ajustar la hora en este auto que es un 2017 Hyundai Elantra pues es fácil, vamos al setup en setup buscamos clock le damos una vez aquí cambiamos el mes, el día el año, la hora los minutos, AM, PM como en este momento son las 12 pues tendría que ser PM, ¿verdad? tiene que cambiar aquí porque está AM vamos a ver si cambia mes 1, día 10 año 2022 vamos a regresar apagamos el radio apagamos el carro, nos vamos a dar cuenta si trabajó, ¿no? como ven, ahí está, ya cambió a January 10 son las 12 PM, ahora sí está marcando PM, ¿verdad? bueno, así de fácil espero que les sirva este video y en caso de que le marque las 12, las 13, las 14 es porque lo tiene en 24 horas, ¿verdad? si lo pone en 24 horas, aquí está flechita, le va a salir las 12, las 13, las 14 se la quita va a trabajar bien nos vemos en otro video hasta la próxima espero que les sirva muchas gracias este es un 2017 Hyundai Elantra SE 2017 Hyundai Elantra SE hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.